¿Tú estás de acuerdo con lo que dice la Marlene? Me gustaría escucharte, te ayudo con tu. La verdad, no, es que tomo agua porque estoy refriada todavía. Escúchame, no, yo disiento de lo que tú dices y disiento porque yo creo que una mujer... No, de verdad, o sea, yo vengo de una familia machista. Vengo de una familia en que la semana pasada era el cumpleaños de mi hermano y mi mamá se preocupó de la mesa de los hombres y las mujeres nos quedamos más atrás en la cocina, que lo encuentro el colmo, y preocupada de servir la mejor comida para los hombres, algo que yo ya no comparto. Yo cuando me casé chiquitita a los 23 años, ¿qué cámara miro? ¿La que tú quieres? ¿Cuál quieres? No, 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 que no se me vayan las rugas de acá al lado. Ah, ya. Entonces, que todavía no me opero la cara. ¿Tú no estás de acuerdo con la idea de la... Bueno, no, 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 espérate, déjame, es que me desconcentro porque soy dispersa. La verdad es que yo creo que las mujeres somos más que suficientes para valernos por nosotras mismas. De hecho, yo no me quiero tirar flores, pero me las voy a tirar igual. Pero yo saqué adelante tres niñitas que son un ejemplo, un ejemplo, porque son mejores que yo, sin la ayuda de un hombre. Para mí, y lo digo de verdad, de verdad, para mí los hombres, y diciendo de ti, para mí en mí pega por lo menos los hombres sí son mis rivales. ¿Por qué? Porque siempre los hombres a uno la miran en menos, porque creen que porque son hombres son mejores y están equivocadísimos. Solo por el hecho de eso. Porque tú misma dijiste... Pero es que en el fondo estamos hablando lo mismo. Uno del pilar de la familia... Yo no quiero ser feminista para hacerse valer. Tú has triunfado sola, sin ser feminista. Pero yo apoyo a las mujeres. O sea, las mujeres... Por supuesto que apoyo a las mujeres. Pero el movimiento feminista a mí me encanta. No apoya a todas las mujeres. Que las mujeres sean de valor. No tienen que aguantar que las traten mal, no tienen que aguantar que les suene el labor. No tienen que aguantar que las mujeres feministas que el juez no apoya a todas las mujeres. A las carabineros no las apoya. ¿Cómo que no las apoya? A las mujeres carabineros no las apoya. Porque el movimiento feminista está conformado principalmente por mujeres comunistas. Que odian a las pacas, como les dicen. ¿Y qué tiene que ver? Sí, las feministas odian a las policías. ¿Pero qué tiene que ver que sean comunistas? No hay mujeres que apoyen el movimiento que sean de derecha o de centro. Ay, pero ¿cómo no va a haber feministas que sean de derecha o de centro? O de izquierda no tan radical. Claro, ¿qué es el feminista para ti? ¿Y qué tiene que ver más lo que una mujer sea comunista? Feministas son todas estas mujeres que están en las protestas. Oye, yo respeto los movimientos, pero a mí no me digan que hacen que cuando están en la calle con la cola de caballo, ¿ustedes encuentran que eso es bonito? Eso a mí no me representa. Pero los movimientos feministas y otros movimientos son para provocar y que finalmente hablemos hoy día en todos los lugares de equidad de género. Ellas son feministas. Se ponen la cola de caballo, salen desnudas. Pues si yo a las calles, que no es necesario, no es necesario. O sea, yo siento que hacen cosas en la calle cuando se sacan la bandera del popó del trasero en los escenarios. Eso también son movimientos feministas. Son mucho aislados y puntuales. Pero vamos a lo que efectivamente es la base de ser feminista. Es una mujer que lucha porque uno, como mujer, salga adelante, no dependa de nadie y que nos valoren. Que nos valoren. En este país, en este país, te digo, hace cuánto, yo estudié Derecho hace 30 años atrás. A mí un día un profesor me dijo, ¿qué estáis haciendo acá, paisana? Anda, te hace relleno. Te juro por Dios que me dijo allí. ¿Tú te dijo tu profes? Un profesor, sí. Porque a uno de las mujeres las miraban y te digo, no 30, hace 10 años atrás. Por eso yo, de verdad, y me da lo mismo si son comunistas, socialistas, derechas. Michelle, wey, cuando estamos hablando del feminismo, estamos hablando de todos estos movimientos sociales que salieron a la calle. Escuchemos, no. Asociate el feminismo al comunismo. Marlene y luego la género. Estamos hablando de los movimientos sociales que hacían escándalos como feministas, mujeres feministas. Incluso las mujeres feministas que descantaban las tesis, que cantaban el violador eres tú. Yo tengo papá. Ay, me encanta esa acción. Tengo papá, tengo... Me encanta, me encanta esa acción. Me encanta. Perdóname. Me encanta. Estoy de acuerdo. No, te cuento. Tengo papá, tengo marido, tengo hijo, hombre, tengo hermano, hombre, y no todos los hombres de Chile son violadores. Entonces, los violadores de tú... Es el sentido figurado. No es que vayan a ser violadores. Hay que saber interpretar las palabras. ¿Cachai? Esa canción yo la encontré mágica. Me encantó. A ti te gustó. Tú te hubieras seguido con el pañuelo. Me encantó. ¿Sí que? Bueno, vamos a hablar con la gente. Bueno, a mí no me gusta salir a las protestas porque me canso caminar. Bueno, yo, la gran mayoría de ustedes que conozco no se sienten. Pero me encanta que la gente proteste. La gente tiene que manifestar lo que sienta. Yo me subí arriba de la... ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno. Escúchame, a mí me echaron de cuatro colegios. Me echaron de cuatro colegios porque yo me subí arriba de la silla y luchaba por mis compañeras. O sea, ¿tú estás de acuerdo con que quemen las micros, incendien las iglesias? No, mezclen las cosas. Y le tienen molotofa a los demás. No, no, no. ¿Y por qué mezclamos, Marlene, ese tema del feminismo con el tema de la quema de micros? ¿Por qué lo mezclamos? No quiero chanchos misa. Porque ella dice que está súper de acuerdo con las protestas y lo único que hemos visto en las protestas últimamente ha sido cómo destruyen Chile. Pero es una minoría de las manifestaciones. No, es la minoría. Cuando hicieron... Es la mayoría hoy en día. La gente tiene derecho a protestar por lo que encuentran legítimo. Pongamos un contexto. Cuando se hace una manifestación, por ejemplo, de los españoles verdes, se hizo una manifestación masiva de manera pacífica y he hecho aislados que enturbian todo. Pero fue una manifestación pacífica. Y eso, ok. Ah, tú lo que ves en la tele es pacífico. Lo que yo vi frente al Estado de Venezuela fue pacífico. Yo solamente veo destrucción en la televisión. Es lo único que se ve hoy en día. Están destruyendo Chile y nadie hace nada por lo que están haciendo. ¿O no? ¿Helwell? Ah, no. Están destruyendo Chile. Ah, ok. Bueno, yo no opino lo mismo. ¿Ya? A mí la gente que hace daño a la propiedad y al ser humano no me gusta. No me gusta. Cállense para poder hablar, por niño. No me van a dejar hablar. Si esta pastión es en vivo, por niño, por Dios. Ya, bueno. ¿Qué está diciendo? Ahora somos de la onda, ¿viste? Con esta cabrería, por la cabrería. Escúchame. Ah, bueno. Yo, no, no, de verdad, me concentro y soy seria al señalar. Yo tampoco estoy de acuerdo con que quemen micro, a pesar que les paga el seguro, pero ya fue lo mismo. Pero igual no estoy de acuerdo que quemen micro. Igual no estoy de acuerdo, de verdad, que rompan las casas. O sea, que pinten con murales. No, no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. De verdad que no estoy de acuerdo. Pero de que la gente tenga la posibilidad de reclamar, alegar por lo que encuentran, que es legítimo, yo los aplaudo, de verdad. No, si eso está bien, que lo hagan, pero de manera política.